Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de la temporada pasada tan irregular y de que ésta parece haber comenzado por los mismos derroteros, cada vez son más los que hablan de que el fin de la etapa del Cholo Simeone está más cerca. ¿Será este su último año o cumplirá su contrato hasta el 2024? Bueno, pues os añado otra incógnita a la ecuación. Recientemente en una entrevista a Gil Marín, que habréis escuchado algo, decía que no le gustaría estar cuando acabe el ciclo del Cholo Simeone. ¿Se irá Gil Marín antes que Simeone? En este vídeo os voy a hablar de las intenciones de Gil Marín respecto a vender el Atlético de Madrid. Tema Simeone. Está más claro porque lógicamente va ligado a lo deportivo y la temporada pasada ya se especuló mucho con que el Cholo pudiera no seguir si el Atleti no se metía en la Champions, entre otras cosas porque para pagar el alto salario que tiene, pues el club fuera de Champions no se lo podría permitir. Pero si este año el Atlético de Madrid, aunque entre en Champions, pero vuelve a hacer una temporada mediocre, que ojo, que mediocre en el Atlético de Madrid del Cholo es quedar como mínimo tercero, que habrá que ver el que venga donde lo deja. Pero si vuelve a haber otro año con altibajos, con el desgaste que se está produciendo, el cansancio que tiene el propio Cholo Simeone, y teniendo en cuenta además que este Atleti de Simeone parece haber perdido su principal seña de identidad, que era la fortaleza defensiva, pues si todo esto sigue ocurriendo, hay bastantes posibilidades de que el Cholo no continúe. Además, la temporada pasada ya pudimos escuchar al Cholo en varias ocasiones hablar de cuando él no esté, de cuando llegue su final, así que mi opinión personal, y por la información de la que dispongo, es que no sería para nada descartable que este pudiera ser su último año en el Atlético de Madrid, o que cumpla su contrato, pero no renueve más allá, que no pase del 2024, ya que en este caso ve una posible renovación más difícil que nunca. Así que si le ponemos al Cholo Simeone esa posible fecha de caducidad del 2024, ¿hay opciones de que Gilmarín se vaya antes que Simeone? Bueno, pues lanzo esta pregunta por la entrevista que os comentaba antes, una entrevista que hizo Gilmarín al podcast Sonora, y en ella habla claramente de su intención de vender el Atlético de Madrid. Yo tengo una cosa clara, yo ya he hecho 58 años, y si algo tengo claro en mi vida es que el paquete de acciones que yo tengo no es un bien hereditario. Yo no os lo puedo transmitir esto a mis hijos, primero porque lo normal es que se carguen una parte importante del trabajo que ha hecho su padre, porque no lo conocen y esto hay que conocerlo, y segundo porque encima generaría disquepanzas entre ellos. Pero en conclusión, no sé cuándo, pero en algún momento yo entré en el año 92, saldré en el año que sea y vendrá otro, y ojalá que lo haga mejor que yo por el bien del club. O sea, venderás. Sin duda. Al final yo quiero ser responsable de mi gestión, y yo quiero que cuando yo salga de aquí, y me encantaría hacerlo bien, dejando este legado que te comento, la gente pueda reconocer ese trabajo, y yo soy responsable de mi trabajo, no puedo ser responsable del trabajo de otro, y lo que tengo que hacer es terminar este proyecto que inicié, que para mí se concluye con todo el proyecto este que estamos hablando, no me pongo fecha de caducidad. Dice que no se pone fecha de caducidad, pero cuando habla de dejar su legado, se está refiriendo al nuevo estadio, a los 10 años del equipo consecutivo en Champions, a las franquicias, a los otros equipos que se han comprado en el extranjero, al crecimiento del femenino, a la construcción de la ciudad deportiva de Alcalá de Henares, pero también habla de terminar el proyecto que inició. Y aquí se está refiriendo concretamente a la nueva ciudad deportiva, la nueva ciudad deportiva que se va a construir en los alrededores del Metropolitano, que va a contar con seis campos de fútbol, con una residencia para los chavales, con un mini estadio con capacidad para 6.000 personas, y en la presentación de este proyecto, que se hizo hace apenas dos meses, pues el alcalde de Madrid, Almeida, habló de que el plazo de ejecución serían unos 24 meses, unos dos años, que se pueda alargar, como siempre ocurre con temas de obras, con temas de licencias, pues a lo mejor a un máximo de tres años, pero estamos hablando de que en dos, tres años, Gilmarín tendría terminado su proyecto y tendría listo su legado para vender el club. Con la nueva ciudad deportiva construida, me cuentan los que saben que el Atlético de Madrid se revalorizaría en unos 200 millones de euros más, y también me dicen los que tienen información a este respecto que Gilmarín podría estar dispuesto a vender el Atlético de Madrid en torno a una cifra algo inferior a lo que se ha publicado, se ha dicho recientemente, y serían unos 1.100 millones de euros aproximadamente. Por 1.100 millones de euros, Gilmarín vendería el Atlético de Madrid. Vendería su paquete accionarial, que ahora mismo asciende a algo más del 65%, junto con las acciones que le pertenecen al propio Miguel Ángel Gilmarín, además de las de Enrique Cerezo, y el fondo estadounidense Ares, que entró en la última ampliación de capital. Y efectivamente, por lo que he podido preguntar después de que se publicara esta entrevista, pues lo que Gilmarín me cuentan que va diciendo a su entorno es que esa es su intención, que cuando tenga cerrado su legado, cuando esté terminada la ciudad deportiva de los alrededores del Metropolitano, quiere vender el Atlético de Madrid. ¡Suscríbete! Si te ha gustado esta información que te estoy dando, suscríbete, que para ti es gratis y a mí me ayudas a que el canal siga creciendo. ¿Te has suscrito ya? Bien, pues seguimos. Bueno, pues, ¿por qué he dicho si Gilmarín se iría antes que el Cholo Simeone? Bueno, pues porque en esa entrevista en Sonora, Gilmarín, como os he dicho al principio, dice que no le gustaría seguir en el Atlético de Madrid cuando se acabe el ciclo de Simeone, cuando Simeone se vaya. Textualmente lo que dice es me encantaría no vivir el post-Simeone y voy a hacer lo imposible para ello. Por lo menos yo. Pero evidentemente algún día llegará. Ojalá que cumpla el 2024 y hagamos algún año más juntos, pero no es fácil porque ha dejado demasiada huella y cuando se dé que algún día se dará, repito, espero no estar yo entonces, aunque creo que tampoco, debería ser un trauma. Así que a Gilmarín le encantaría irse antes de que lo haga el Cholo Simeone y va a hacer lo imposible para ello. Pero como comentábamos al principio, pues viendo la evolución en lo deportivo, viendo el desgaste que está sufriendo Simeone últimamente, pues parece complicado que pueda seguir más allá el argentino de 2024 y lo que es seguro es que Gilmarín no se va a ir antes de ese año. Pero lo que sí que es muy probable es que en 2025 o 2026 tengamos ya un Atlético de Madrid sin Simeone y sin Gilmarín, lo que hace unos años pues parecía un escenario totalmente inimaginable. Y si no te llega el dinero, esos 1.100 millones de euros para comprar el Atlético de Madrid, mucho más barato es comprar el álbum Sentimiento Rojiblanco. Y así te puedes comprar al Cholo Simeone, a todos los jugadores, incluso a los presidentes. No está Gilmarín porque nunca ha llegado a ser presidente del Atlético de Madrid, pero está Enrique Cerezo, están todos los presidentes históricos que ha tenido el club y están todas las leyendas con vídeos interactivos, una pieza de coleccionista que todo amante del Atlético de Madrid no se puede perder y además, por ser seguidor de mi canal, tienes aquí abajo un 15% de descuento. Y hasta aquí mi último vídeo, dale a me gusta, suscríbete y como siempre, quiero saber vuestra opinión, quiero leer vuestros comentarios. ¿Hasta dónde creéis que va a aguantar el Cholo Simeone? ¿Hasta 2024? ¿O pensáis que todavía puede renovar más allá? ¿Y Gilmarín? ¿Creéis que va a vender en eso, en dos o tres años, como ha dado a entender? ¿O que todavía seguirá muchos más años en el puesto? ¿Hay vértigo en el aficionado del Atlético de Madrid? ¿Hay miedo a lo que venga después de Simeone, después de Gilmarín, ya que pueda ser peor? Quiero leer todos vuestros comentarios y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!